No nos faltaron las palabras y el valor de perdonar Es tan fácil decir lo siento, pero dejamos el orgullo ganar Nos faltaba humildad, tanto esfuerzo sin hablar Que cuando al fin lo intentamos, ya era tarde para arreglar Volvete a ver una vez más Daría media vida por volverte a ver Recuperar el tiempo perdido Y decir lo siento otra vez, otra vez Razonar ya no sirve si tú no estás aquí Ignorar distancia duele, no vivía sin ti Nos fallaron dos palabras, perdón se nos escapó Lo que fácil parecía, era duro, duro al final Volverte a ver una vez más Daría media vida por volverte a ver Recuperar el tiempo perdido No tú no sin la vez más No tú no es�� de que temusquen ¡Buen Siempre 4x3! ¡Buen Siempre 4x3!